La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, se ha reunido con los representantes de los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León en relación a la reforma del Sistema de Financiación Autonómica. Del Olmo ha informado de las entregas a cuenta derivadas de las prórrogas presupuestarias. Si comparamos las que nos comunicaron en julio del año 2017 y las que nos han comunicado ahora derivadas de la prórroga a principios de enero, la diferencia son 279,6 millones de euros menos. Esto es una consecuencia de la prórroga presupuestaria. Normalmente esto ha ocurrido ya varias veces, el año pasado concretamente. Lo que se hace ahí es que los mismos recursos que se repartieron el año anterior se reparten este año. Solamente varía la liquidación de hace dos años. Y en ese sentido, se ha hecho lo mismo que se hizo el año pasado y lo mismo que se hizo hace años cuando hubo prórrogas presupuestarias. Congelar las entregas a cuenta y darnos la liquidación correspondiente al año 2016 en este caso. La consejera ha añadido la importancia de que se mantenga el consenso y la defensa de los intereses de nuestra comunidad y ha agradecido a todos los grupos parlamentarios el apoyo al futuro de Castilla y León de cara a un modelo de financiación que solo será posible con el consenso de las fuerzas políticas. Bueno, en este, como digo, espíritu de consenso, se ha informado de todas las reuniones que ha habido hasta este momento. Primero, de una percepción general, que yo creo que las negociaciones del modelo de financiación no van a ser rápidas, que se está trabajando en ello sin pausa, pero que no va a ser fácil llegar a un consenso en la reforma del modelo por una cuestión, que además lo ha dicho el propio presidente del Gobierno, que si no hay un consenso de fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados, pues no va a salir la ley que reforma el modelo de financiación. El próximo 18 de enero tendrá lugar una cuarta reunión con los directores de financiación autonómicos y el Gobierno de España para intentar llegar a un consenso que establezca, por fin, el modelo de financiación por el que se regirán las comunidades autónomas. Gracias. 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 Gracias.